¿No la recuerdas, viajero? Es la casa que te espera Tu casa No tengas prisa en penetrar en ella Es tu profunda casa Donde los ecos de tus pasos Se adentran Abre primero la rampuerta Y aspira Aspira el frío, el mao El olor a quemarlo Y avanza a tiendas Hasta tu cuarto oscuro Donde tu voz Resuena Sucede que me canso de ser hombre Sucede que entro en las astrerías Y en los cines Marchito, impenetrable Como un cisne de cientro Navegando En un agua de origen y cenizo El olor de las peluquerías Me hace llorar a gritos Solo quiero un descanso de piedras o de lana Solo quiero no ver establecimientos Ni jardines Ni mercaderías Ni anteojos Ni ascensores Sucede que me canso de mis pies Ni mis uñas Ni mi pelo Ni mi sombra Sucede que me canso de ser hombre Sin embargo Sería delicioso Asustar a un notario Con un niño portado O dar muerte a una monja Con un golpe de oreja Sería bello ir por las calles Con un cuchillo verde Y dando gritos Hasta morir de frío No quiero seguir siendo raíz En las tinieblas Vacilante Extendido Tiritando de sueño Hacia abajo En las tapias mojadas De la tierra Absorriendo y pensando Comiendo cada día No quiero para mí Tantas desgracias No quiero continuar De raíz y de tumba De subterráneo solo De bodega de muertos Atenidos Comiéndome de pena Por eso el día lunes Arde como el petróleo Cuando me ve llegar Con mi cara de cárcel Y ahuyo en su transcurso Como una rueda herida Y da pasos de sangre Caliente hacia la noche Y me empuja A ciertos rincones A ciertas casas húmedas A hospitales Donde los huesos Salen por la ventana A ciertas tapaterías Con olor a minas Y a calles espantosas Como grietas Hay pájaros De color de azufre Y horribles intestinos Colgándose de las puertas De las casas que odio Hay dentaduras olvidadas En una cafetera Hay espejos Que debieran haber llorado Carzoncillos Toallas Y camisas que lloran Lentas lágrimas sucias Aplausos 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 Aplausos